Hay cosas que definitivamente deben estar juntas Como una rica Pepsi bien fría, acompañando tus comidas en Arturos Arturos y Pepsi, sabor de verdad Baja, baja, baja que traigo mi Whopper en dúo pa' ti todos los días Ay, qué sensación, este dúo no lo cambió por nada Deliciosa carne a la parrilla, frescos ingredientes Y en el cante Pepsi, un Whopper y una Pepsi, un Whopper en dúo Burger King a tu manera, baja ¿Saben lo que quieren comer hoy? ¡Sí! Si tú quieres el pollo más crujiente y más sabroso Pasa por Arturos ya ¡Arturos! Qué moderno y confortable, qué lugar tan agradable Pasa por Arturos ya Para que disfrutes en grande, Arturos te ofrece sus nuevas presentaciones familiares Milanesas, medallones, alas y muslos Compartiendo siempre, juntos en familia Come de verdad, comen Arturo Vuelve de Pana con este par Nuevo chorizo con salsa mix y una refrescante bebida Ven a Subway y pide el nuevo chorizo con chorizo ahumado Pan recién horneado Vegetales frescos a tu gusto y queso derretido Por solo 395 bolívares No te pierdas este nuevo par De Pana Subway Come sabroso y fresco Así suena un hogar cuando tienen los mejores electrodomésticos Ven a Artelectra y llévate las mejores marcas Con garantía y servicio de despacho e instalación Artelectra Todo en electrodomésticos En Boleita y La Trinidad Llenaste tu vida de sabor sin abandonar lo sano Y en Plum Rose Estamos felices de estar allí contigo Porque cada día con cada comida Vives nuevos momentos que siempre recordarás junto a los tuyos Sigue disfrutando lo saludable de la forma más sabrosa Que en esto estamos juntos Jamón Plum Rose Sigue en lo sano Vive el sabor Pepito Sí, a Burger King llegaron los pepitos del rey Pepito clásico con ricas papitas crujientes Pepito con queso y tocineta Y Pepito Spicy Pruébalos Disfrútalos en combo al mejor precio Burger King El sabor es el rey Te lo trae frío carnes pa' ti Te lo trae frío carnes Elige tu sabor Llévalo a la rumba Pizza parrilla picante Me retumba Te gusta de día Te gusta de noche Cuando tú quieras Se te prende el bonche Ya tú sabes Sabor Nueva jamonada frío carnes Pizza parrilla picante Elige tu sabor Compártelo con gusto Frío carnes Innovando con sabor ¿Quieres saber algunas de las razones Por las que no te vas a resistir Al nuevo chorizo de Subway? Con chorizo ahumado Sobre pan recién horneado Agrégale vegetales frescos a tu gusto Queso Mmm Y tus salsas favoritas Ven y prueba el nuevo chorizo de Subway Come sabroso y fresco ¿De niña? ¿Tú también tomabas clean avena plus? No existía Pero un día la inventé A mí me encantaba ponerle de todo a mi leche clean Desde ese día Fue mi bebida favorita Entonces tú la inventaste Así como la tomabas La nueva clean avena plus Combina la nutrición de clean forte y crece Con las propiedades de la avena En una bebida deliciosa y nutritiva Nueva clean avena plus Tienes que probarla ¿Y si le agregamos canela? Que fastidio con esta gente Yo no soy esta familia Me tengo que ir de aquí A agarrar mi guitarra y chao Me fui Total ¿A quién a él le importa? Aunque bueno A mamás algún día me la llevaría Y a papá de vacaciones por ahí Para que la haga compañía Y a Juan Para que me arregle el celular A lo mejor nos tendríamos que escapar todos juntos ¿No? En 1866 Entramos al primer hogar Y 150 años después Millones de familias en todo el mundo Hacen a Nestlé parte de sus vidas Hoy Queremos celebrar Que somos parte de tu historia Y de tu futuro Con programas de investigación y desarrollo Que ofrecen mejores productos para todos Gracias por permitirnos ser parte de tu vida Porque nuestra mayor celebración es tu bienestar Nestlé 150 años a gusto con la vida Cualquier momento es bueno para darte un gusto Con el nuevo y exquisito Cerdo Barbecue Subway Pídelo sobre pan recién horneado Jugosito cerdo esmechado con salsa barbecue Y vegetales frescos a tu gusto Corre a Subway Corre a Subway y prueba el nuevo Cerdo Barbecue Irresistible Cuando hay gusto Y placer El silencio habla por sí solo Nuevo yogur griego Y en el silencio Una sensación única de placer Gracias a su sabor y cremosidad Yogur griego Kiros Y deja que el silencio hable Así suena un hogar Cuando tienen los mejores electrodomésticos Ven a Artelectra Y llévate las mejores marcas Con garantía y servicio De despacho e instalación Artelectra Todo en electrodomésticos En Boreita y la Trinidad Cuídate diariamente Con el nuevo Digest de Migurt Porque gracias a su complejo Fibra B Podrás mejorar tu bienestar digestivo De manera natural Digest de Migurt La vida fluye mejor Encuentra la armonía Entre lo sano y lo sabroso Con Purilev Aceite de canola Con omega 3 Y cero grasas saturadas Disfruta sanamente De tus platos favoritos Rompe con los mitos Come lo que pide tu pasión Y guíate por tu razón Purilev Salud y sabor En total armonía Prueba el nuevo Migurt Cremoso superior Durazno mango Momento especial Me encanta ideal Migurt es perfecto Y muy suculento Cremoso Es rico Lo como solito Lo pruebo De lado Arriba Abajo Combina las frutas Mi boca Disfruta Migurt Cremoso superior Para disfrutar Como quieras Hola Probaste lo nuevo De Burger King Nuevo Yo siempre como Los combos del Rey Son buenos y económicos Entonces prueba La Brava Junior Brava Junior Demasiado buena Ahora No tendrás En los combos del Rey En serio Si Ven a Burger King Y disfruta De los combos del Rey Al mejor precio Burger King El sabor es el Rey Nuevas Golden Bar de Avelina Ricas barras de cereal A base de avena Combinadas con ingredientes naturales Que te darán energía Lleva la energía Con Golden Bar De Avelina En 1866 Entramos al primer hogar en el mundo Y 150 años después Millones de familias De todos los países Hacen a Nestlé Parte de sus vidas Hoy queremos celebrar tu confianza Porque nos permites estar en tu día Y en tu mesa Ayudando con la buena nutrición De tu familia Queremos celebrar Que somos parte de tu historia Y de tu futuro Porque nos comprometemos A seguir innovando Para ser mejores cada día Celebramos que tomes Sanas decisiones Sobre la nutrición De tu familia Y celebramos que estamos presentes En las comunidades Donde vivimos Contribuyendo a su desarrollo Y a su prosperidad Gracias por permitirnos Ser parte de tu vida Porque nuestra mayor celebración Es tu bienestar Hoy y siempre Nestlé 150 años A gusto con la vida Hola mi amor ¿Qué pasó? Mamá Mis suegros confirmaron ¿No vas a venir entonces? No mi amor Pero tranquila Prepara lo que te dije Y me mandas la foto Mamá ¿Qué rico? Esto merece una foto Yo la tomo María tiene más para dar En Natuchips cultivamos buenos momentos con las mejores semillas Para que florezcan los amigos Regamos esos instantes inolvidables que nos hacen tan naturales Mientras llevamos con orgullo el sabor de ser los preferidos Natuchips, plátano maduro y verde Yukitas y arroz Hechos con ingredientes del campo Natuchips, orgullosamente del campo Sé que el desayuno le da energía a mi familia Pero, ¿debería combinar el pan o la arepa con algún otro alimento? Es importante para una nutrición adecuada Que incluyas alimentos de todos los grupos Como proteínas, una porción de grasa y frutas Siempre es bueno recordar que las frutas Son una gran fuente de vitaminas y minerales Toma buenas decisiones para ti y tu familia Busca más información de nutrición y vida saludable En Nestlécontigo.com.be Y cuéntanos tus dudas Nestlé, a gusto con la vida No es un sacrificio poder figurar Si cuentas con alguien que te quiera acompañar Con Bimbo Diet Bimbo Diet Menos calorías para que puedas enfrentar Toda tu rutina Corriendo sin parar Con Bimbo Diet Bimbo Diet Cero sacrificios y sentirte genial Para que entrenes todo el día Y volver a empezar Con Bimbo Diet Bimbo Diet Cero sacrificios Con Bimbo Diet Bimbo Diet Bimbo Diet El aliado que toda mujer merece Bimbo Diet 120 años son Dos vidas de 60 Cuatro de 30 con sus idas y venidas Treinta juegos que reunieron al mundo entero Veinticuatro títulos universitarios Y cuarenta y tres mil ochocientas mañanas Disfrutando de la mejor forma de comer jamón Diablitos Underwood Ciento veinte años Bueno Como según tú yo soy tan egoísta Este último camarón que es el que tanto te encanta Es mío Ah Y como soy el más egoísta Me sirvo toda la Coca-Cola Toma Para que no digas que solamente pienso en mí Corazón No camarón En mil ochocientos sesenta y seis Entramos al primer hogar Y ciento cincuenta años después Millones de familias en todo el mundo Hacen Anestley parte de sus vidas Hoy queremos celebrar tu confianza Porque nos permites estar en tu día y en tu mesa Ayudando con la buena nutrición de tu familia Queremos celebrar que estamos en tu historia y en tu futuro Gracias por permitirnos ser parte de tu vida Porque nuestra mayor celebración es tu bienestar Descle Ciento cincuenta años a gusto con la vida Cuando hay gusto Y placer El silencio habla por sí solo Nuevo yogur griego Kiros Una sensación única de placer Gracias a su sabor y cremosidad Yogur griego Kiros Y deja que el silencio hable Nada más vine a buscar una cosa en mi casa y ya Padre La regalas un momento Papi no sé si te conté Pero ayer fue mi primer día de trabajo Papi que rico te quedó esto Ay papi No sé si sabes Tenías tiempo que no me decías papi Con Charvenca Haz grandes tus comidas En este país estamos bendecidos por tener lo que nos rodea En cada rincón hay bellezas dignas de admirar Cada región tiene su encanto Y la frescura de su gente nos reconforta Bimbo Diet se enorgullece de ser parte de nuestras bellezas Convirtiéndose en ese aliado para verse bien y sentirse como nunca Bimbo Diet, un homenaje a la belleza venezolana Música 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 Dicen que por esto el chocolate de Savoy es como es Lo que si es seguro Es que los venezolanos estamos hechos para compartir Disfrutemos juntos los 75 años de Savoy Sabor para celebrar Música Música Alegra tu día en dos minutos Con los nuevos sabores canela y vainilla de avenida instantánea Música 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 Ya empezaste Estudio diseño No papá, de modas no, industrial Si papá, siempre va a ser tu princesita, ya Cada mañana Un venezolano descubre Por primera vez La mejor forma de comer jamón Diablito Sunderwood 120 años Dime ¿Qué alimentas en ti? La curiosidad alimenta la imaginación Tus ideas Ser agradecido alimenta nuevas oportunidades Si te arriesgas Alimentas tu experiencia Pero si te conformas Alimentas el final Si te caes Alimentas un nuevo reto Si atacas al diferente Alimentas tu soledad Si crees que eres mejor que los demás Solo alimentas el ego Pero si amas Te alimentas tanto Que hasta se te quita el hambre Alimenta todos los días Una mejor versión de ti Que nosotros pondremos en tu mesa La mejor versión de nosotros Alimentos Mari Alimentos Mari Tiene más para dar Vive en modo diges Y mejora tu tránsito intestinal De manera natural Comiéndolo a diario Junto con una dieta equilibrada Y un estilo de vida saludable En poco tiempo Notarás el cambio Diges de Migur Es sabroso Cremoso Y contiene complejo Fibra B Una combinación de fibra Y vitaminas Que te ayuda a fortalecer Tu bienestar digestivo Con Diges de Migur La vida fluye mejor Papá Hoy si me prestas el carro Ese choque No fue mi culpa Cuadré con la chama La voy a buscar esta noche Es hasta temprano Tipo 4 3 A las 2 A las 12 aquí No es un papá Es una papá Pero es El papá de las papas Nueva Sponge De Monchi Papá 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 Si quieres evitar Que los antojos te dominen Y que puedas dejar Toda la energía Sobre el asfalto 100% Whey Protein Es para ti Con 25 gramos De proteína por servicio Cero grasas Ideal para cualquier ocasión Para una vida activa Y plena 100% Whey Protein De Evolution Advanced Nutrition ¿Por qué insistimos tanto en la producción nacional? Porque en Cavidea creemos en lo hecho en Venezuela En vez de lo hecho afuera Por una razón muy sencilla Porque por cada dólar que hoy utiliza el Estado Para importar productos terminados Nosotros producimos 5 veces más alimentos Para todos los venezolanos Porque generamos empleo Pagamos impuestos E invertimos en el país Es así de simple Producimos al máximo de la capacidad Que nos permite la materia prima disponible Cavidea Somos lo hecho en Venezuela Si quieres disfrutar de meriendas saludables todos los días Y que puedas dar toda la energía donde sea 100% Whey Protein Es para ti Con 25 gramos de proteína por servicio Cero grasas Ideal para cualquier ocasión Para una vida activa y plena 100% Whey Protein De Evolution Advanced Nutrition La industria de alimentos No necesita dólares para producir Necesita la materia prima Que no se produce aquí Y que es necesario comprar afuera Y al igual que cualquier otro venezolano Pagamos con nuestros bolívares Los dólares que controla el gobierno Y que van directo al pago De los proveedores en el exterior Por nuestras manos Solo pasan esfuerzo, trabajo Y Venezuela sabe bien Que hoy los productos que más se consiguen Son los elaborados por la empresa privada Producimos al máximo de la capacidad Que nos permite la materia prima disponible Cavidea Somos lo hecho en Venezuela Desde el año 2008 El gobierno nacional Tiene total control Sobre la producción Y distribución de alimentos Controla la materia prima Controla y maneja los dólares Y fija los precios Decide y autoriza la salida Y entrada de cada camión Cada destino Todos los días Sus instituciones Visitan e inspeccionan A nuestra industria 5.000 veces al año Más de 13 veces al día Producimos al máximo de la capacidad Que nos permite la materia prima disponible Cavidea Somos lo hecho en Venezuela De niños nos enseñaron a orar Con el encuentro de nuestras manos A expresar nuestro orgullo sonoramente A mostrar nuestra amistad con el contacto Y a que juntos Sabe mejor Diablitos Underwood La mejor forma de comer jamón Si quieres evitar que los antojos te dominen Que puedas dejar toda la energía sobre el asfalto Y que tu familia pueda disfrutar de meriendas saludables todos los días 100% Whey Protein es para ti Con 25 gramos de proteína por servicio Cero grasas Ideal para cualquier ocasión Para una vida activa y plena 100% Whey Protein De Evolution Advanced Nutrition En estas fiestas te quiero pedir algo En vez de mandarme tu foto Quiero que me abraces En vez de mandarme una carita feliz Quiero verte sonreír En vez de grabarme un mensaje de voz Mejor dímelo al oído En vez de escribirme abreviado Quiero que sepas que tengo todo el tiempo del mundo para escucharte En estas fiestas Deseamos que estés aún más cerca de los que más quieres Movistar Gracias por ver el video